...nos encontramos en la estación francesa de Porte Puy-Mourens... ...que lleva el nombre del puerto de montaña... ...que permite acceder a Andorra desde la Cerdaña. Años atrás se hablaba de una fusión entre esta estación... ...y el Paz de la Casa... ...esto no fue posible... ...y Porte Puy-Mourens continuó su camino... ...sin dejar de pensar en su ampliación... ...hacia el Principado de Andorra... ...resulta que esta temporada... ...ha hecho un gran paso en esta dirección. La particularidad de Porte Puy-Mourens... ...es diferentes tipos de sectores... ...que son offert aux clients... ...avec sur le secteur mine... ...des pistes plus adaptées aux skieurs débutants... ...avec des pentes plus douces... ...avec des reliefs beaucoup moins prononcés... ...que sur le secteur Fonfred... ...où sur Fonfred on touche du doigt la verticalité... ...si on part du bas, le secteur du village... ...composé de rouges, vertes, bleues et noires... ...donc tout type de pistes... ...ensuite le secteur de Fonfred... ...ici là où nous trouvons actuellement... ...c'est le secteur Vignoles... ...un secteur plus adapté aux débutants... Con este quinto secteur... ...la estación superará los 50 kilómetros de pistas... ...con un desnivel de casi 1000 metros... ...por lo tanto, uno de los más grandes del Pirineo. Nuestra estancia coincidió... ...con uno de los muchos días de mal tiempo... ...de esta temporada... ...que por otra parte... ...han cargado de nieve toda la estación. A pesar de los 8 grados bajo cero... ...algunos todavía iban con camisa y pantalón corto. A partir du Pied-dans-le-Vide... ...à 2500 mètres d'altitude... ...de là on va enchaîner directement... ...par la piste noire de la Vertige... ...donc il suffit de prendre la piste... ...pour se rendre compte... ...pourquoi on lui a donné ce nom là... ...de là on va enchaîner directement... ...sur la piste rouge de la Coulée... ...qui descend droit vers le village... ...et on va arriver à 1600 mètres d'altitude... ...donc ça fait partie des rares pistes... ...des rares secteurs... ...on arrive à faire 900 mètres de dénivelé... ...sans prendre une remontée mécanique... ...et donc c'est vraiment la particularité de Porté de Puy-Mourens... ...ça ressemble un petit peu à la descente de Grand Montée... ...quand on part à Chamonix... ...donc 900 mètres de dénivelé... ...il y a de quoi faire souffrir ses jambes et ses cuisses... ...pour arriver à faire de beaux entraînements... ...et de beaux parcours sur la station. Desde la carretera... ...y bajando las curvas del puerto de Puy-Mourens... ...se puede ver perfectamente... ...la magnífica pista roja llamada La Coulée. Mediante el telescilla llamado L'Astañol... ...podemos volver a acceder al sector de Afonfreda... ...donde dos telesquís se transportan... ...a una de las cotas más altas de la estación... ...a unos 2.400 metros de altitud... ...de aquí, siempre que no haya riesgo de aludes... ...se puede caminar un poco... ...para bajar las fuertes pendientes y canales... ...que dan hacia el sector de La Viñol. Nosotros, pero, optamos por descender... ...en cima de pistas bien trazadas... ...y en compañía de Adrià... ...pistero e hijo del pueblo de Portipi-Mourens. La estación es el pulmón económico de aquí, del valle... ...que sin esto, sin la estación... ...no podríamos trabajar por ahí... ...estaríamos obligados de ir a buscar trabajo... ...no sé, cerca de Turús o cosas así... ...para gente que quiere vivir ahí al exterior... ...por trabajar de la montaña, ya está bien. Y es el corazón. Para los que han nacido ahí... ...es la vida, la estación... ...la hemos conocido desde pequeño y... ...con suerte hasta siempre. Para esquiar es Fonfredi... ...porque tenemos fuera de pista... ...muy, muy bueno... ...y de todo tipo... ...en los árboles, sin nada... ...entre las rocas... ...con mucho pendiente... ...o no tanto... ...y es este sector... ...de aquí del pueblo... ...hacia arriba... ...es el mejor. En el sector de la Viñol... ...es donde se concentran las pistas... ...para tributantes... ...con diferentes telesquís... ...y suaves pendientes. Desde aquí se accede al sector de la mina... ...pero el mal tiempo... ...hace que esté cerrado... ...de todos modos... ...el resto de pistas... ...están en muy buenas condiciones... ...y la poca gente que esquía o surfea... ...lo pasa muy bien... ...a pesar... ...de alguna caída. ¡Brutal! Unas pistas increíbles... ...y entre las pistas... ...para los intermedios... ...alucinantes... ...y ya no te quiero ni contar... ...con los que se van fuera de pista, colega. Marta y su amiga... ...están surfeando... ...por Fortepi Murens... ...un jueves entre semana... ...y la razón... ...es muy sencilla. ...el prix... ...du passage... ...au tunnel... ...dó... ...dó... ...vola... ...ça fait partie... ...d'une... ...des... 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 ...promotions... ...on pourrait en citer d'autres... ...tels que... ...ce qui arrive avec les camping-cars... ...heu... ...où des promotions spéciales... ...sont faites pour eux... ...les familles... ...trés important... ...porque... ...a partir de trois personnes... ...un tarif particulier... ...les étudiants... ...avec des paquets étudiants... ...y le jeudi... ...gratuit pour les femmes... ...en janvier... ...et en mars... ...donc ce sont... ...ce jour là... ...les skis... ...c'est à zéro euro... ...pour... ...l'ensemble des femmes... ...qui viennent sur la estación. Así que ya lo sabéis... ...durante todo el mes de marzo... ...en Portet Pumorens... ...las mujeres pueden esquiar... ...gratis los jueves... ...si además... ...encuentran tanta nieve... ...como el día de la afirmación... ...con un paisaje... ...que en algunos lugares... ...parecía que estuviéramos... ...en Laponia... ...garantizamos que os lo pasaréis... ...muy bien... ...y si no... ...preguntadle a Marta... ...que ha surfeado... ...por auténticas alfombras... ...de nieve polvo. ...y si no... ...muy bien... ...y si no... ...muy bien... Gracias.